El águila y el escarabajo Que me matan, favor, así clamaba una liebre infeliz que se miraba en las garras de una águila sangrienta. A las voces, según Esopo cuenta, acudió un compasivo escarabajo y viendo a la cuitada en tal trabajo por libertarla de tan cruda muerte lleno de horror exclama de esta suerte. ¡Oh reina de las aves escogida! ¿Por qué quitas la vida a este pobre animal manso y cobarde? ¿No sería mejor hacer alarde de devorar a dañadoras fieras o ya que resistencia hallar no quieras cebar tus uñas y tu corvo pico en el frío cadáver de un borrico? Cuando el escarabajo así decía, la águila con desprecio se reía y sin usar de más atenta frase, mata, trincha, devora, pilla y base. El pequeño animal así burlado quiere verse vengado. En la ocasión primera vuela al nido del águila altanera. Haya solos los huevos y arrastrando uno por uno fue los despeñando. Mas como nada alcanza a dejar satisfecha una venganza, cuantos huevos ponía en adelante, se los hizo torotilla en el instante. La reina de las aves sin consuelo, remontando su vuelo, a Júpiter excelso humilde llega, expone su dolor, pídele, ruega, remedie tanto mal. El dios propicio, por un incomparable beneficio, en su regazo hizo que pusiese el águila sus huevos y se fuese, que a la vuelta colmada de consuelos encontraría hermosos sus polluelos. Supo el escarabajo el caso todo. Astuto e ingenioso, hace de modo que una bola fabrica diestramente de la materia en que continuamente trabajándose haya, cuyo nombre se sabe aunque se calla, y que, según yo pienso, para los dioses no es muy buen incienso. Carga con ella, vuela, y, atrevido, pone su bola en el sagrado nido. Júpiter, que se vio con tal basura, al punto sacudió su vestidura, haciendo, al arrojarla al hondiguilla, con la bola y los huevos su tortilla. Del trágico suceso noticiosa, arrepentida el águila y llorosa, aprendió esta lección a mucho precio. A nadie se le trate con desprecio, como al escarabajo, porque al más miserable bilibajo, para tomar venganza si se irrita, ¿le faltará siquiera una bolita?